Señoras y señores En este aniversario Del agosto original De la María Chunchú Daisy Marlene Y los pillaneños Para el Ecuador y el mundo Suéntenle maestros Póngale sabor Para la gente más alegre La gente que está bailando al fondo Por favor, eso Con la palpita salida La palpita salida Vamos olvidando Y vamos a la palpita ¡Ay, pero qué rico! ¡Sí, sí, 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 sí! La gente cubrita Se ven bien metidos ¡Vamos, la baila! La palpita va a salir ¡Gracias, Jai! ¡Excelente! ¡Cantando lo que sabemos! ¡Dice! Que me quise un bailo Me llame tus hijos Yo me enamoré Yo me enamoré de una luz Porque para mí Porque para mí María chun chú, ¿qué le pasa a mí? María chun 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 No serás así ¡Eso! ¡Dice a tu marido Que me quieres a mí A mí, sí o no Ahí está el señor En el recorrido En el recorrido ¡Como baila! ¡Saludos a los Estados Unidos, señor cariño! ¡Allí estaremos! ¡De la vuelta! ¡De la vuelta! ¡Eso es como la baila! ¡Bien bonito! ¡Bien bonito! ¡Sí, sí, 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 sí ¡Y sabroso! Si a lo que hace falta Miren a tu vecino ¡Eres conocido! ¡Yo te dejé! Si a lo que hace falta Miren a tu vecino Miren a tu vecino jedes vas a ti Añan chuchu Tú serás así Una sangre muy controlada Entonces Añan chuchu Tú serás así Dile a tu marido Que te vas a vivir Con la manita arriba La gente pasa verg Dort Eso Suya vida ¡Sí, señor! Mán воз arriba Venga arriba ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Y dándose a la ventita! ¡Qué bonito! La gente turista, bienvenido. ¡Rico! ¡Sauroso! ¡Y dándose a la ventita! ¡Qué pasó! ¿Cómo te ha pasado a la gente más alegre? A ver... Marilla, tú no serás así Diré a tu marido, ¿qué te ha pasado? Marilla, tú no serás así ¿Dónde está la bota de tu procedencia? Marilla, tú no serás así Diré a tu marido, ¿qué te ha pasado a mí? ¡Ok! ¡Muchísimas gracias! ¡Hasta pronto, Ecuador!